Bien Aquí, lista, lista, acá, lista, acá, vamos Vamos, no se dejen, no se dejen, no se dejen, vamos No se dejen, no se dejen, no se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen No se dejen, no se dejen No se dejen No se dejen